El típico día de frío de otoño, una conversación improvisada en la calle, y de repente, pasa un ángel. Y entonces todo el mundo se pregunta, ¿qué c***o sé yo de los esquimales? Hoy, en Sinapsis Ambiental, 7 cosas que no sabías de los esquimales. ¿Conectadas? ¡Conectamos! Pues lo primero es que no les gusta mucho que les llamen esquimales. Los groenlandeses ignoran el nombre esquimal. Esta denominación procede de los algonquinos. ¿Algonquinos? Sí, pueblo vecino y enemigo de los esquimales, y es un término despectivo que significa devoradores de carne cruda. Inuk, y su plural, Inuit, es la palabra que utilizan para designarse a ellos mismos como raza, y significa hombres por antonomasia. Grasa y carne cruda. La dieta Inuk se basa casi por completo en el consumo de grasa cruda y carne sin cocinar. De hecho, la grasa cruda se añade a prácticamente todo. ¿Incluso sabes a qué lo meten? ¿A qué? Hasta café. Pues te voy a contar yo una cosa sobre los bancos. ¿Los de sentarse? No, 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 los de sacar dinero. Hasta 1967 no abrió el primer banco en Inuk, Groenlandia. Y hasta 1985 no hubo sucursales locales en otras poblaciones. Curioso teniendo en cuenta que se puede estar tres o cuatro meses aislados por el hielo. Pues sí, curioso, ¿eh? Como esto vas a alucinar, régimen carcelario. Los presos en Groenlandia disfrutan desde el minuto cero de un régimen carcelario abierto. Es decir, durante el día pueden pasear, ir de compras y trabajar en el pueblo, ya que solo tienen que pernoctar en prisión donde deben, por otra parte, cocinar y limpiar como si estuvieran en su casa. De hecho, para 2019 se abrirá en Inuk una prisión de máxima seguridad y será la cárcel más lujosa del mundo. ¿Qué te parece? No habrá barrotes en las ventanas de las celdas. Casi la mitad de los presos que la ocupen solo estarán allí para pernoctar, ya que podrán salir a la localidad de Inuk y trabajar incluso. Ahí los tienes. ¿Nos vamos? Mejor no. ¿Y tú sabes cómo es su traje típico? Pues no, pero me lo vas a decir tú ahora, seguro. Pues sí, el traje femenino típico de la costa sudoeste está compuesto por tres piezas. Los Kamiks, los Takisut y el Anorak. Anorak, Anorak, eso me suena, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Pues sabes que el Anorak de las chicas no lleva capucha, a diferencia del de los hombres. Y es una más, una túnica forrada por distintas cuentas de coloritos, que lo hace así como muy geométrico, muy llamativo. Los Kamiks son las botas y son de piel sin pelo, completamente blancas las de las chicas. Están decoradas en su parte inferior con mosaico de cueros de colores y en la parte superior con encaje que llega hasta las rodillas. El color de los Kamiks es rojo para los niños y blanco para mujeres y hombres. Y luego el Takisut es el pantalón y se adorna en la parte superior con tres rayas verticales. Menos nombres, ¿no? Sí, difícil, ¿eh? Otra palabra, Imiak. Es una especie de cerveza elaborada en Groenlandia, elaborada a base de extracto de malta, lúpulo, levadura de cerveza y azúcar. Pues ahora te voy a contar yo una cosa sobre la histeria polar. ¿Histeria polar? Sí. Las personas afectadas por histeria polar pasan de un estado pasivo y apático a un furor activo pudiendo llegar a ser incluso agresivos. Y después la persona que lo sufre cae en un sopor tras el cual no recuerda nada de lo que ha llegado a hacer. Ostras, qué curioso, ¿no? Hola, chicos. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Con el calor que hace? ¿Calor? 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 ¿Eh? Oye. Oye, pues sí. ¿Esto sí que es verdad? ¿Oye? ¿Qué hace calor? Dime. ¿Cómo es que sabéis tanto de los inú? Oye, pues tendrá que haber, que nos acabamos de leer, Bego y yo, este libro. ¡Qué chulo! El africano de Groenlandia. ¡Qué guapo! Disponible en el Pedriac para préstamo, como otros muchos más recursos que tenemos por aquí. Vale, pues me voy a bajar abajo o a hacer cola para los romanos y ser el primero que me lo lleve. Pero antes tendremos que devolverle nosotros. Sí. Vale. Disponible para todas vosotras neuronas verdes. ¡Hasta luego! Cuando vayas de compras, no cometas abuso. Dile adiós a las bolsas. Plástico de un solo uso. No pastic. Son perjudiciales. Machos. No seas iluso. No. Matan animales. No seas obtuso. Vas a ver.